Es muy importante, hay que decirlo, que ese antro y un par de antros que están ahí en Zabaleta ya han tenido señalamientos como se manifiesta por parte de la ciudadana el año anterior y ya fue clausurado por normatividad precisamente el año pasado. Le he pedido al director Enrique Guevara nuevamente vuelva a supervisar y si es necesario vuelva a clausurar este negocio, el que ella señala, sobre todo por estar operando fuera del mundo.